Estas son 10 cosas que no deberías hacer en Minecraft, sin nada más que decir, comencemos. Ignorar a los Skulkers pueden parecer inofensivos, pero cuando se agrupan y llevan rato atacando, esto puede ser muy peligroso, pues podemos vernos envueltos en una levitación extensa, con el riesgo a caer y rompernos las piernas en el proceso. Entrar sin antorchas a una cueva, esto puede ser muy arriesgado, ya que a veces cuando estamos minando podemos toparnos con alguna caída la cual nos puede llevar a otra cueva más oscura, y ahí sí que se nos habrá puesto difícil, ya que será el refugio de incontables maps. Usar maps de destrucción masiva, esto puede sonar raro, pero les aseguro que no lo es, a veces nos emocionamos tanto con estos maps, que a veces no recordamos que estamos destruyendo el mundo donde tenemos nuestra casa favorita y por un descuido, la perdemos en el proceso. Dejar a tu caballo afuera amarrado, ¿no les ha pasado que dejan a su caballo afuera por una noche y al día siguiente ya no está? Bueno, eso es algo que nos puede pasar y ha pasado, pues lo único que queda es su armadura o el asiento, ya sea por la explosión de un creeper u otro hecho. Molestar a las abejas estando desarmado, esto puede ser un problema para cualquier jugador, pero sobre todo en las dificultades más altas de Minecraft y en modo hardcore, sin duda que te dejaran en total desventaja si te llegaran a acorralar. Confiarte de las pociones, veamos este escenario, has creado pociones para ir al neder, y te topas con un gran lago de lava que deberás cruzar, así que decides usar tu mejor poción para aventurarte, pero, o no, el tiempo límite se ha acabado, así que terminas incinerado por el gran lago de lava. Poner TNT y tener la antorcha de Redstone a un lado, cabe destacar que es de lo menos probable, pero aún así lo ponemos en la lista porque en Skiwars a muchos les ha pasado cuando quieren hacer una trampa muy a prisa, y terminan explotando media isla en el intento. Comer toda la comida cruda, esto puede ser contraproducente, pues al ir por el desierto y solo comer pollos crudos solo nos dará el efecto de hambre y será más difícil ir de expedición, o incluso enfrentarnos a los monstruos hostiles. Invocar a Herobrine, algo inusual, pero no descartemos el hecho de que este misterio o creepypasta duro mucho tiempo en la memoria de la gente y en, los archivos del juego, de los cuales fue eliminado, o bueno, eso es lo que la gente cuenta, sin embargo, aún hay que pensarlo dos veces al jugar a las 3 de la mañana. Dormir en otra cama durante la partida, planteemos este escenario, tienes tu casa súper arreglada, con cofres por donde sea, y de pronto tomas la decisión de salir de expedición, pero en el camino te atreves a dormir en una aldea y pierdes el spawn que tenías anteriormente, perdiendo así tu casa y quedando varado en la nada. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, compartir y comentar, y nos estaremos viendo en futuros videos, yo soy Zork, y les deseo un excelente día, tarde o noche. ¡Gracias!